Dios mío, Dios mío, Dios mío, Señor Satan Aquí en la casa me tienen atormentados Entonces me iba a ir de la casa Ya había empacado mis cosas y demás El computador, todo lo había organizado para irme de la casa Pero resulta que cuando me iba a ir Yo iba a ser así como Will Smith Que se fue con su pequeño hijo Y se escondían en los baños Diciendo que ese era un escondito, una guarida Entonces yo me iba a aventurarme por el mundo real A buscar empleo en lo que me saliera Y a comer miércoles si era necesario Pero Mi benefactora, la señora Empezó a decirme Si usted se va de la casa, le echo a la policía Y yo no me explico por qué Si les molesta que me quede acá Y me voy a ir a buscar el mundo Y se alteran también Entonces, ¿qué es lo que quieren? Esta es la señora que yo digo que es benefactora Porque ella me ha apoyado en toda la situación Ella me dio la universidad El apoyo y demás Que no tenemos ni complejos ni prejuicios Hay gente que se duele Porque los demás tienen más oportunidades Les duele que uno tenga un poquito más de comodidad Hay de facilidades Pero eso no es mi caso Ella es mi benefactora que siempre ha estado ahí A la orden del día Para apoyarme De todos los aspectos posibles ¿Sí o no, señora? Pues sí ¿Y usted por qué no me dejó irme? Si es que usted quería que me fuera Y me echó de la casa ¿Y por qué otra vez acá? Porque no está listo, hermano No está listo Y la gente que surge de la nada Y se esfuerza Y le toca de verdad Así le toca volvear pala Pero cuando no tiene oportunidades ¿Qué más se ponen a hacer? Lo que pasa es que lo han hecho desde pequeños Y acá el caso es diferente Porque siempre se ha tenido Y se le ha dado todo Y no se ha dejado andar por ahí No sabe los peligros del mundo este muchacho No sé los peligros del mundo Pero precisamente me iba a aventurar Si la vida es tan complicada como dicen Entonces vamos a aguerrearla ¿Sí o no? Sí No Usted dice que me ande con mejor semblante y demás Y que me salga con más recursos ¿Usted tuvo las oportunidades? ¿A usted sí le dijeron Vaya mija, salga al mundo real Pero le voy a dar esa pequeña parte Para que monte su casa y demás ¿Y tú no quieres que yo caiga en el error De ir a sufrir? No, todavía no Tiene que tener más ingresos Hola, que le mande mucho, mucho dinero Muchos dólares A este muchacho que No sé Necesita más ingresos para poder volar Es que lo que pasa es que Él va a ser como salvador gaviota Va a volar Pero entonces todavía a las alas no le han crecido Miren, yo no estoy pidiendo nada Yo estoy tratando de ser independiente Tengo mi página web Y tengo Unos trabajos como freelance De lo que estudié Y no soy el típico aragán Estoy aquí porque tengo Un proyecto Pero ya ustedes Me molestan de tal grado Que yo no sé ya qué hacer Ya había empacado todas mis cosas Es más, todos mis muñecos los metí ahí de plastilina y demás Y todo lo guardé Y ya la verdad me da pereza ¿Y nada más? No, pues No sé Creo que nada más O no, sí Muchas cosas Muchas cosas y demás Entonces Pues qué le puedo decir Es una vida que pareciera cómoda Miren, tengo hasta pijama y todo Y vive en el cuarto piso Con una vista esplendorosa Con una vista esplendorosa Escogeó el cuarto piso Vamos a ver la otra vista ¿Para qué Betty? Escogeó el cuarto piso para poder vivir Aparte Solo Para poder hacer los videos Para poder hacer los videos Para que nadie los moleste Y para no dormir Porque no duerme ¿Y qué consejo le va a dar a la gente que vive así como yo? De Aragán y de sanguijuela Mi propósito no es ser una sanguijuela Que yo puedo ayudar en lo que pueda Pero yo todavía no gano suficiente Ya les dije Pero si ustedes me quieren dar empleo Soy diseñador gráfico Continúe Pero desde casa Quiero traer desde casa Continúe Quiero traer desde casa Desde diseñador gráfico Y además también tiene Program En 3D Él necesita Hola Él necesita Verdad El apoyo de todos ustedes Oigan Cada vez Yo no quería hacer este video Lo que pasa es que es una persona muy ocupada Dice Ajá Pero Y con su negocio Es una mujer ilustre Pero entonces ella Me hizo el favor Porque es que Yo tenía esta pequeña espinita Me asocio un poquito Con la cuestión De que por ejemplo Hay personas que están Son extorsionadas Por ejemplo Hay chicas que muestran Su cuerpo por internet Y demás Y empiezan a manipularlas Si usted no me da tal cosa Yo voy a mostrar su fotografía Si usted tal cosa Ta 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 Tengo personas que me hacen Casi lo mismo Que me vienen a decir Ah que he mantenido Que no sé qué A tratar de ofenderme Ahora lo dejo públicamente Para que todo el mundo sepa El día de mañana No estaré en esa situación Pero ya me voy a sentir en paz Porque ya no van a tener que decirme Aquí está la verdad Ya casi me voy Todavía vivo con ella Y si no les gusta Pues no me interesa Pero muchachos Que no Sean felices Sean felices Tenemos que estar hablando De los demás Si alguien nació Con más oportunidades Pues entonces bien Si a ustedes les toca Trabajar Pues tarabajen Porque qué más Pero miren Busquen el camino fácil De alguna manera Busquen el camino De la tecnología Todas las oportunidades Actuales Que muestra el mundo Porque es que por ejemplo La persona que aprendió Hace años La máquina de escribir Hoy en día Está obsoleta Ya no se maneja Para ser computador Entonces hay que mirar Las nuevas tecnologías Que son el futuro Eso es lo que la gente Debe abarcar Para poder surgir El día de hoy Mira Cuáles son los caminos Que se van abriendo Nos vemos ¿Y tu mamá Todavía te peina? No Es que yo me iba a ir Pero ella me dijo Mijo Yo todavía lo voy a seguir Peinando Y le voy a seguir Lavando las bolitas Yo me iba a ir A ser un hombre Y se pone Joder Es que me va a echar La policía La cosa es que Yo no estoy pidiendo Aquí nada Muchachos Yo busco mis maneras Lo que pasa Es que Todo lo que he obtenido El computador El tradizor Y demás Me conseniguió Yo con mi esfuerzo Con mis pocos ingresos De a poquito Es un proceso La facilidad está En que ella me da el apoyo Porque pues no tengo que pagar Arriendo Ni comida Pero mientras coja fuerza Me voy Si ustedes están En la misma situación Pues Hagan caso mismo A lo que le digan Por ahí Y Echenle berraquera Echenle ganas Y traten de buscar Su forma De salir adelante Porque es feo Que digan Ay Me mantení De que me muñe Otras personales Vayan en la vida Y porque de pronto Tienen una pizca de suerte Pero ustedes nunca Se ven por vencido ¿Y qué más? Y Pues sí Y todo bien Ánimo ¿Me volverá a votar? No No Mientras Se deje peinar Acá está Há No 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 ¡Gracias!